¿Qué tal amigas y amigos del canal Iberoamericano? Es un verdadero placer tener la oportunidad de saludarlos y darles la bienvenida a este espacio en el que en 30 minutos hacemos un recorrido informativo por la región iberoamericana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Hola Cristina, muy buenas tardes, es un placer saludarte, buenas noches, es un placer estar con ustedes, con toda la región iberoamericana. Acompáñenos, estamos listos. México y Uruguay reiteraron su llamado al diálogo en Venezuela. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre las elecciones que se llevarán a cabo este año en Panamá y Guatemala. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresa a cuidados semi-intensivos debido a una infección tras la cirugía a la que fue sometido la semana pasada. En eso vamos en Venezuela porque el grupo de Lima aceptó la petición que hizo el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, para el ingreso de su país como miembro de este bloque. La unión de Ottawa, del grupo de Lima, fue muy positiva, yo diría por tres elementos que son muy importantes. Uno es que por primera vez la Venezuela democrática ingresa al grupo de Lima. Estuvo ahí Julio Borges, el representante, el presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces esto va a permitir una mejor coordinación y un apoyo aún más estrecho a los demócratas venezolanos. La iniciativa fue aceptada por 11 países de este grupo de Lima, quienes además exhortaron al ejército venezolano a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Por su parte, Uruguay y México reiteraron su llamado al diálogo para encontrar una salida a la crisis venezolana. Hay que recordar que ambos países han convocado a una cumbre para el próximo 7 de febrero en la ciudad de Montevideo. Mientras tanto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, agradeció vía Twitter a los países de la Unión Europea que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela e invitó a las naciones que todavía no lo hacen para que se sumen y expresen este apoyo tácito. En este contexto, el presidente de Asuntos Exteriores de Grecia, George Cotrugalos, dio su apoyo a Juan Guaidó, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simón Conveni, afirmó que su país está a favor de elecciones democráticas en Venezuela. Mientras tanto, Italia mantiene la postura de no reconocer a Guaidó como jefe del Estado venezolano. Y funcionarios de la Casa Blanca, quienes solicitaron el anonimato, aseguraron que Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la frontera de Colombia con Venezuela. Afirmaron que la ayuda podría ser almacenada en la zona hasta que se concreten los arreglos necesarios para entregarla. Esta información de inmediato generó reacciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la ayuda, mientras que el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que su país necesita toda la ayuda posible. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. Rechacemos el show. Malo y barato que hace esta oligarquía. Quien necesita ayuda mental son ellos mismos. Y lo hemos dicho, necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria a soldados de la patria. Para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, informó en un comunicado el nombramiento de nuevos representantes diplomáticos en tres países de Latinoamérica. Se trata de María Teresa Belandria como representante en Brasil, David Olsen en Paraguay y María Teresa Romero en Guatemala. Por su parte, el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que continuará con el nombramiento de representantes diplomáticos de forma escalonada. En este contexto, la empresa Petróleos de Venezuela informó que responderá legalmente a las sanciones impuestas el pasado 28 de enero por el gobierno de los Estados Unidos, que contemplan la congelación de activos por 7 mil millones de dólares, así como restricciones para que las refinerías estadounidenses realicen depósitos a cuentas asociadas con el gobierno venezolano. PDVSA ha iniciado un racionamiento en el abastecimiento de gasolina luego de que los ciudadanos comenzaron a realizar compras de pánico por temor a una posible escasez. Mientras tanto, una flota de navíos petroleros venezolanos cargada con 7 millones de barriles de crudo permanece en el Golfo de México en espera de que las autoridades estadounidenses les permitan desembarcar. En El Salvador se lleva a cabo el escrutinio final de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado domingo 3 de febrero. Además de los comicios en El Salvador, este 2019 tenemos procesos electorales en cinco países más de nuestra región de Iberoamérica. Por eso, esta semana les estaremos presentando una serie de reportajes especiales sobre los procesos electorales en nuestra región. En la entrega de hoy veremos el contexto en el que se realizarán las votaciones en Panamá y Guatemala. El próximo domingo 5 de mayo se realizarán elecciones en Panamá, donde se pondrá en juego la elección de concejales, corregimientos, alcaldías, diputados, así como presidente y vicepresidente. Se elegirá a los gobernantes de un país que, aunque del 2001 al 2016 ha tenido una tendencia a la baja en sus índices de desigualdad, sigue padeciendo este mal social y es uno de los más desiguales en América Latina. Entre los partidos contendientes están unidos por un cambio, el Pueblo Primero, Frente Amplio por la Democracia y el de mayor trayectoria, Partido Revolucionario Democrático. Una de las primeras fórmulas presidenciales que se definió es la del PRD, con Laurentino Nito Cortizo para presidente, junto con el abogado de 35 años, José Gabriel Carrizo, para vicepresidente. La educación es el primero, la estrella va a lograr el próximo gobierno, el PRD. Rómulo Roux, como abanderado, junto al periodista Luis Casís, irán por cambio democrático. El primero, donde sospeche algo de corrupción, malos pasos, soy el primero de levantar la mano y divulgarlo, sea del partido, sea que esté al lado mío. El Frente Amplio por la Democracia presentó al dirigente sindical Saúl Méndez para la presidencia, al lado de la profesora de la Universidad de Panamá, Maribel Gordon. En un estado que se dice la economía panameña es la economía que más crece en América Latina, pero también es la economía que es el país que tiene una de las prestaciones de salud más costosas de América Latina. Otra fiesta electoral de la misma magnitud se vivirá en Guatemala el próximo 16 de junio, con la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Además, los guatemaltecos elegirán qué partidos los representarán en el Congreso de su país, así como a sus autoridades locales. Aunque la democracia moderna supera con creces el proceso electoral para que el pueblo deleje su representación en sus elegidos, este aspecto sigue siendo fundamental. Sobre todo en una democracia como la nuestra, que sigue transitando en un lento camino, pero confiando que sea seguro hacia la consolidación de sus instituciones democráticas. La variedad de opciones que tendrán las boletas de votación incluye a por lo menos 12 partidos políticos. Siendo parte de la región más desigual del mundo, el reto en Guatemala es la erradicación de la pobreza, la violencia y la corrupción, así como lograr la resiliencia ante desastres naturales. Toca a los más de 7 millones y medio de electores elegir a quienes los guiarán para lograr un mayor desarrollo. Para Iberoamérica al día, Carla Rodríguez. Precisamente para ahondar más en estos procesos electorales que se vivirán durante este 2019 en nuestra región, agradecemos mucho que nos tome la llamada la internacionalista Rina Busali. Rina, nos da muchísimo gusto saludarte, muchas gracias por tomar este enlace para Iberoamérica al día. Pues primero que nada, platícanos cuál es la perspectiva, cuáles son las expectativas de estos procesos que se vivirán en el 2019. Muchísimas gracias por la invitación, los saludo con muchísimo gusto. Mira, te platico que para la parte electoral en América Latina vamos a tener un ciclo lleno de elecciones y de elecciones importantes. Tuvimos el pasado 3 de febrero elecciones en El Salvador con la victoria de Nayib Bukele, el próximo presidente que desmantela el sistema bipartidista en este país y hace desmantelar también a los dos principales partidos políticos. Habrá elecciones en Panamá, en Guatemala, Argentina, Bolivia y Uruguay. Pero yo te diría que las dos citas de mayor importancia en América Latina fueron las del 2018, porque México y Brasil, que en conjunto suman más del 65% del tipo regional, pues fueron elecciones de gran calado y de gran importancia geopolítica, en donde nos dimos cuenta que no hubo espacio para el centro político debido al hartazgo y al desencanto ciudadano en ambos países. Ahora, tenemos elecciones importantes, por ejemplo, en Guatemala. Centroamérica es un radar que tenemos que estar pendientes y ver, sobre todo porque tenemos un legado fallido de Jimmy Morales y hay una crisis de liderazgos, y sobre todo porque viene la salida de la CICIC de Guatemala, que se concretará al parecer en septiembre del 2019. Esto es una joven democracia, hay corrupción, hay violencia, hay malestar con la clase política y es importante estar muy pendiente de lo que pasa en Guatemala porque somos países vecinos de este país centroamericano y además estos países junto con Honduras, El Salvador y Guatemala, que son países del Triángulo del Norte y que son expulsores de mano de obra migrante y que han traído toda la problemática de las caravanas migrantes. Y la respuesta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de dar una nueva prioridad y una mirada estratégica hacia Centroamérica. Estimada Rina, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Iberoamérica al Día. Gracias por tu tiempo y sobre todo analizar estos reajustes. Dentro de la geopolítica, consideras, a partir de este primer análisis que nos comentas, ves un país o una región más fragmentada entre derechas e izquierdas y es que podemos seguir considerando este tipo de terminologías en pleno siglo XXI. Estamos más divididos con estas elecciones que se están dando respecto antes, que había quizá una izquierda mucho más redefinida en Sudamérica, con los Kirchner, con los, por ejemplo, en Brasil, Dilma Rousseff, estos partidarios de una alianza importante y ahora al parecer están cambiando las cosas un poco, pero en México en efecto también contrapesa este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ves? ¿Más dividido, más parejo? Mira, realmente el ciclo político en América Latina está cambiando más hacia las derechas conservadoras. Desde 1994 hasta el 2014, si no me equivoco, hubo alrededor de 14 presidentes de izquierda, tanto izquierda moderada como izquierda más extrema, contando ahí también los países de la alianza bonibariana. Luego viene un cambio de ciclo político porque llega Mauricio Maocri al poder, pero antes llega Michel Temer por esta destitución de Dilma Rousseff, quien era una partidaria, por supuesto, de los gobiernos de Lula da Silva, y también llega el regreso de Sebastián Piñera, junto con Paraguay, que siempre ha sido también de derechas. Entonces, sí vemos un cambio en el ciclo político latinoamericano que se selló en el año pasado porque gana Iván Duque, por ejemplo, en Colombia, que fue muy importante, es decir, es el partido de Álvaro Uribe en Colombia, y que ha tratado de cuestionar todos los tratados de paz sellados en la base. Entonces, sí tenemos realmente un recambio político en América Latina, y prácticamente México, Bolivia, digo, México junto con Bolivia, están practicando la izquierda, igual otros países como Nicaragua, El Salvador, que termina Sánchez-Serén y que inicia un nuevo gobierno, lo que tendrá lugar con Nayib Ukele, que sobre todo lo podemos entender como un outsider de la política, que fue alcalde de San Salvador, pero que sí disrumpe la arquitectura bipartidista tradicional. Entonces, yo te diría que en términos generales, América Latina siempre ha caminado de manera muy dividida y dispara en sus ciclos políticos, y que México prácticamente hace un choque de trenes en el ciclo político latinoamericano, con una izquierda que llega por primera ocasión al país, y esto también cambia la geopolítica frente a Brasil, que Jair Bolsonaro tiene el extremo político hacia la derecha conservadora. Claro, Rina, y en este sentido yo te preguntaría, ¿cómo armoniza esta situación que ya nos explicaste y desglosaste muy bien de América Latina con el resto del mundo? Lo hemos visto, por ejemplo, ya a partir de la entrada de Jair Bolsonaro, y por supuesto también el cambio de poder en México, pues en una primera instancia en esta situación en Venezuela. Hemos visto cómo se han ido acomodando los bloques a nivel global, y hemos tenido también algunas sorpresas, como lo que sucede en Italia o algunos otros diferentes países que han tenido reacciones que tal vez no eran las esperadas. ¿Cómo se armoniza esta tendencia del bloque latinoamericano? Por supuesto, con las elecciones que vienen a continuación en este año, con el resto de la geopolítica global. Mira, yo te diría que desafortunadamente la manera en cómo se practica la diplomacia y la política exterior en América Latina es por la vía de la ideología y de la afinidad política y no del pragmatismo. Es decir, el pragmatismo que es aquella herramienta que nos permite evaluar los costos y los beneficios y tomar las mejores decisiones conforme a la coyuntura y al interés político del momento. Sin embargo, se antepone la ideología. Es decir, los bloques de izquierda y derecha de las que hablaba Omar, pues es una manera en donde sí se practica así la política en América Latina. Me digo que es desafortunado, ¿no? Porque en Asia, por ejemplo, tenemos otras lecciones y otra manera de que los países se integran a los distintos bloques. Ahora, lo que estamos viendo en Venezuela es que ha dejado de ser un conflicto nacional y local para insertarse dentro de la red geopolítica global. Es decir, Rusia está incluido ahí, está incluido China, está incluido Estados Unidos, está, por supuesto, la Unión Europea. Esto llegó al Consejo de Seguridad. Es decir, el destino y el futuro de Venezuela ahora va a pasar por el internacionalismo y por los intereses estratégicos de las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a esta geopolítica vemos a una América Latina que va tomando lugar hacia un lado o hacia el otro lado y, como le dije, dispar, heterogénea y dividida. Claro. Pues muchísimas gracias, Rina. Pues estaremos muy pendientes, entonces, de estas próximas elecciones en el 2019 en la región para seguir dibujando este mapa y estas tendencias. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Gracias, Rina. Gracias. Y ojo esta noche porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará en punto de las 9, hora del Este, su segundo discurso sobre el Estado de la Unión. Una tradición muy importante dentro de la opinión pública, por supuesto, la parte también del sistema político estadounidense, ya que se trata de un informe anual que los presidentes de Estados Unidos ofrecen al Congreso sobre la situación política y social en su país. Por supuesto, se prevé que en esta ocasión el mandatario hable sobre acuerdos comerciales, gasto en infraestructura, esfuerzos militares y migración. También se espera que defienda su postura por el cierre parcial de gobierno y la lucha por obtener fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Precisamente en México, un grupo de más de 1.700 migrantes centroamericanos arribó a la ciudad de Piedras Negras, esto en el estado de Coahuila, estado fronterizo con los Estados Unidos, en donde se habilitó una antigua maquiladora como albergue temporal. El Instituto Nacional de Migración de México anunció que revisará el estatus de los integrantes de la caravana para definir si pueden o no permanecer en México, mientras que un grupo de alrededor de 51 migrantes desvió su ruta para dirigirse al estado de Nuevo León. Mientras tanto, en el estado de Texas, las autoridades de Eagle Pass blindaron los cruces fronterizos ante la llegada de la caravana. Las autoridades ordenaron el despliegue de decenas de patrullas y helicópteros. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó a cuidados semi-intensivos luego de una cirugía a la que fue sometido la semana pasada. Hay que recordar que el mandatario se recupera tras un atentado en septiembre pasado, cuando aún era candidato presidencial. El portavoz de la presidencia, Otavio Dorrego Barros, ofreció detalles de la situación médica de Bolsonaro. Anoche presentó una elevación de temperatura de 37.3 grados y alteraciones en algunos exámenes de laboratorio. Se inició una terapia de antibióticos de amplio espectro y se le realizan nuevos exámenes. Por cierto, Ana Cristina, amigos de Iberoamérica, se estima que el mandatario podrá abandonar el hospital el lunes de la próxima semana. Y en otra información, el gobierno de Chile declaró estado de catástrofe en tres regiones de ese país debido a una ola de incendios forestales. Hace unas horas, las autoridades informaron que siguen activos 97 incendios. Están combatiendo 38, han controlado 45, mientras que tres ya fueron extinguidos. El presidente Sebastián Piñera anunció que recorrerá las zonas afectadas para coordinar las labores de brigadistas y la ayuda a damnificados. Colombia también está en alerta por un incendio que ha consumido más de 100 hectáreas de flora en la zona rural de Cali. Una nube de ceniza cubrió varias ciudades. De manera preliminar, se informó que este incendio fue originado por las altas temperaturas del verano austral. Y este martes le presentamos una cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre los protocolos de seguridad que el gobierno de Bangladesh está implementando en las fábricas. En Bangladesh, un país al sur de Asia, se concentran cientos de fábricas de ropa que son vitales para la economía del país. Jaleda es una de las millones de personas que trabajan en este sector. Ella trabaja en un pequeño taller de costura en Dhaka, la capital del país. Cuando el Rana Plaza, el edificio donde trabajaba, se derrumbó, Jaleda estuvo atrapada entre los escombros durante 16 horas. Desde el accidente, el gobierno de Bangladesh, el sector textil, los sindicatos y la comunidad internacional se han unido para mejorar los estándares de seguridad en el trabajo y asegurarse de que los trabajadores conocen sus derechos. Hoy, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, equipos de ingenieros estructurales y expertos en seguridad inspeccionan las fábricas por todo el país. Doctor Mehedi Ansari, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh. También se están produciendo otros cambios. En los últimos 15 meses se han registrado más de 130 sindicatos en Bangladesh, en comparación con los solo dos registrados en los tres años anteriores. Y lo que es más, se ha reformado la legislación laboral y se han creado 400 nuevos puestos de inspectores, nos dice Srinivas Reddy, director de la OIT en Bangladesh. Ahora el gobierno, con la ayuda de la OIT, ofrece apoyo psicológico a los supervivientes y a sus familias, mediante actividades tales como los juegos de rol y el teatro, para ayudarles a superar el trauma vivido. Y este año recordamos 500 años, conmemoramos 500 años de la llegada de Hernán Cortés a las costas del Golfo de México. Acompáñennos a conocer la trascendencia de este acontecimiento histórico. A partir del descubrimiento de América, en 1492, los españoles enviaron empresas conquistadoras a las nuevas tierras que encontraron, como sucedió en el caso de las Antillas, ahora conocida como la isla de Cuba. En ellas, no solo encontraron materia prima, también conocieron a nuevas civilizaciones. Se conoce ahí una civilización al cual le llamamos Tainos, pero no hay un referente establecido, estoy hablando de una persona que haya sobrevivido. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles, se da la encomienda que son pequeñas tierras que se te otorga a ti. Estas personas que estuvieron encargados de los indios, los trataban como un poquito menos que a esclavos. Fueron muy maltratados a un nivel imprahumano y poco a poco la población se fue acabando. Hablamos de un exterminio. Fue una empresa conquistadora que fracasó. Con la mano de obra eliminada y las tierras explotadas, surgió la necesidad de seguir explorando el mundo en nuevas misiones. La necesidad de explorar de seguir explorando el resto del mundo va a surgir y va a ser una inquietud en este cortés joven. ¿Qué va a pasar? Hay algo que se llamaban viajes de rescate. ¿A quién rescataban, digamos? rescataban joyas. De las embarcaciones sacaban balsas de ambos lados, tanto de tierra firme como de los barcos españoles, se reunían en un punto medio y se intercambiaba la mercancía. Una vez reconocido el Imperio Azteca, Hernán Cortés se aventuró en una expedición a las tierras de lo que hoy es México al mando de 11 embarcaciones. Fue el 14 de marzo de 1519 cuando los navíos desembarcaron en el actual estado de Veracruz. Este episodio histórico, hace 500 años, marcó el inicio de la conquista de México y la fusión de dos culturas. La conquista fue un parteaguas que generó una mezcla en la cosmovisión, cultura y creencias. Hablamos de un proceso un poquito más complejo. La palabra que se usa mucho, sincretismo. La cultura de los pueblos originarios de América, América continental, y la cultura de los españoles, en realidad, bueno, forjaron algo nuevo, se enriquecieron. No es un encuentro también de idiomas. Finalmente, el español se vuelve un idioma, digamos, oficial, digamos, que se requería para comunicarte con los demás y eso también es un choque porque el lenguaje es mucho. Algunas de estas tradiciones se tratan de mantener hasta el día de hoy e incluso otras están mimetizadas sin saberlo. Hubo, desde luego, a conciencia totalmente un proceso de evangelización con diversos resultados, a veces más efectivo, a veces no, bastantes fuentes que hablan de la reincidencia de los habitantes de volver a antiguas prácticas o de crear cosas nuevas. Hay muchas poblaciones en las sierras guerrerenses que aún acuden a los montes para llevar ofrendas de tzuali, que son figuras hechas de amaranto o de tamales para San Juan, San Juan un poco Tlaloc, promoviendo las lluvias, pidiendo aún que las estaciones de lluvia sean propicias para los cultivos. Para Iberoamérica al día, José María Merda. Dos. Pues así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al día, como siempre, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, muchísimas gracias por su atención. Así es, Ana Cristina, gracias a todos por acompañarnos esta tarde o noche, los dejamos con música del cantante colombiano Fonseca, y esto que se titula Corazón. nos vemos mañana que pase un excelente día. Yo tengo en el corazón una razón para vivir y no hace falta decir que no me quiero morir. Contigo yo sé vivir, no tengo por qué sufrir, y cuando no estés aquí, te buscaré yo hasta el... Gobierno de México que no mucho y que no te mostraran y que en el corazón lo que me quedaron es que, te buscaré yo hasta el sol, Gracias por ver el video.